Querida Teresa, aquí desde Paraguay, tu amigo que tanto te quiere y que te recuerda siempre, se quiere sumar al homenaje de tus compañeros de allá en la Argentina y para sumarme a este homenaje quiero cantar una canción que aquí en Paraguay es todo un himno y que a mí me da mucho orgullo cantar y decir siempre que es una canción que compuso una gran amiga mía, Teresa Pagodí. La traducción es de Félix de Guaraña, así que voy a hacer una versión bilingüe de esta canción. Canción para Verónica. La traducción es de Félix de Guaraña, así que voy a hacer una canción de Félix de Guaraña, así que voy a hacer una canción de Félix de Guaraña. Félix de Guaraña, así que voy a hacer una canción de Félix de Guaraña, así que voy a hacer una canción de Félix de Guaraña. Si lo que hay que decir es por ganar el mar, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré, por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas. El país que soñé que tú habitarás. Hoy nos cuesta dolor, sudor y lágrimas. Pero existe vivir con tantas ganas. En tus ojos lo vi esta mañana. Al ingresar hay, el puraje y qué. Y por ahí hay comer, temía arome, temía el juí por haber. Un pampa en mí, un beba en ese. Un pampa en mí, un pampa en mí, un pampa en mí. Un pampa en mí, un pampa en mí.